Bien muchachos, ¿cómo están? Vamos a continuar con nuestra idea acerca del sistema financiero y vamos a trabajar hoy día con la teoría del crédito. ¿Está bien? Los antiguos fenicios llamaban crédito, o lo que hoy se llama crédito en todo caso, a la acción de la confianza. El término crédito viene del credere, que significa confiar en alguien. Entonces, siempre uno cuando menciona la palabra crédito está asociada siempre pues a la confianza que algo se va a realizar, ¿no? Hasta en el lenguaje amical podemos usar también esa palabra crédito. Si por ejemplo tenemos, a ver, a un hijo que nos pide permiso y regresa a una cierta hora que él había señalado, en el siguiente permiso se lo vamos a dar, porque tenemos una cierta confianza. Le voy a decir a tus palabras, le doy crédito, ¿no es cierto? Siempre hay esa terminología que es importante, pero a nivel financiero el crédito viene a ser la entrega de un bien presente, que puede ser dinero, pueden ser mercancías, ¿no es cierto? A cambio de una promesa de pago. ¿Por qué? Porque el crédito fundamentalmente se puede dar, por ejemplo, a través de los préstamos, ¿no? Cuando son préstamos significa que se está colocando dinero. O también se puede dar, mediante las llamadas, ventas a plazo. Las ventas a plazo significa, por ejemplo, entregar mercancías en el presente para pagarlas en el futuro, ¿no? Por ejemplo, si uno pide, como quien dice, friado en una bodega, nos van a dar arroz, aceite, leche y vamos a pagar dentro de un mes, dentro de una semana, o sea, vamos a diferir el pago. Si vamos a una tienda de artefactos y no nos alcanza para comprar una computadora, pues la compramos al crédito. Es decir, nos entregan la computadora y la vamos pagando por parte, ¿no? Esa es una forma de manifestación. Por eso decimos que el crédito, él entrega de un bien presente, que puede ser dinero o mercancías, a cambio de una promesa de pago. Una promesa de pago que, obviamente, se va a manifestar a través de ciertas, digamos, especies, ¿no? A través de ciertos títulos o valores que vamos a ir anotando, ¿no? Bueno, ¿dónde radica la importancia del crédito? Radica en que va a impulsar dos actividades, ¿no? La primera sería el consumo, porque el crédito también está orientado a facilitar el consumo. La gente va a un supermercado, como lo dije hace un instante, y en sus carritos de productos, pero lo ha comprado el crédito. Se va de viaje, ¿no es cierto?, a través de su tarjeta de crédito. ¿No? Hasta hay gente que ha ido al Mundial de Rusia acompañando a la selección y hasta ahora sigue pagando ese viaje que ha realizado, ¿no? Hay gente que se compra, por ejemplo, ropa a través del crédito. Entonces, el crédito facilita el consumo, pero también facilita la inversión, porque fundamentalmente el crédito está orientado a la producción, ¿verdad? El empresario se endeuda para comprar bienes de capital, para comprar capital de trabajo, para comprar el capital herramienta, el capital insumo, y eso le permite, pues, evidentemente, llevar a cabo la producción. Así que, las dos actividades que el crédito va a impulsar sería el consumo y la inversión, ¿correcto? Bueno, ¿cuáles son los siete elementos que el crédito debe tener necesariamente para convertirse en una operación de carácter económico? Primero, primero está el deudor. El deudor es la persona que solicita el crédito, ¿no? El que se endeuda, el que recibe la plata del banco, el que recibe los productos de la tienda del supermercado, por ejemplo, el que recibió la computadora porque la compró el crédito. Esa persona se llama el deudor. Es el que se compromete a pagar la deuda, ¿no? El que se compromete a pagar el crédito. Luego vendría el acreedor. En este caso, el acreedor es la persona que ha entregado el crédito, ¿no? Es la persona que ha vendido la computadora, el que hizo el préstamo en efectivo. Se llama el acreedor. No hay deudor sin acreedor y no hay acreedor sin deudor. Es una partida doble fundamental en el sistema financiero. Luego viene el elemento fundamental que sería la confianza, ¿no? La confianza es intrínseca, ¿no? La confianza es subjetiva. La denota la persona en función, pues, al historial que tiene a través de la forma crediticia. Cuando uno va a un banco para endeudarse, ¿no? Siempre consultan nuestro nombre, consultan nuestro DNI en una central de riesgo. Si en esa central de riesgo que se llama Infocor aparece nuestro nombre, pues, evidentemente, el acreedor nos va a dar el préstamo porque va a decir si este señor está fichado, tiene antecedentes de no pagar, es muy riesgoso prestarle, ¿verdad? Por eso la confianza es un elemento fundamental. Luego viene el objeto, ¿no? El objeto vendría a ser la mercancía o el dinero, o sea, la especie que va a estar sujeta a la actividad crediticia, ¿no? La computadora que he comprado a plazo sería el objeto. El dinero que me prestó el banco sería el objeto, ¿verdad? Luego viene la duración que se va a expresar en el tiempo, ¿no? Por eso más adelante vamos a ver el tiempo, es importante en la clasificación. Hay corto plazo, largo plazo, etc. Luego viene la tasa de interés. ¿Por qué? Porque es evidente que cuando tú haces un préstamo o colocas una mercancía para pagarla al futuro, ¿no es cierto? Evidentemente vas a fijar un precio, ¿no? Si yo presto 100, no voy a recibir 100. ¿Cuál sería mi ganancia? Mi ganancia sería cero, ¿no? Y además habría un costo de oportunidad que sería el tiempo, ¿no? Por eso el costo de oportunidad del dinero por el tiempo en el cual ha sido colocado, digamos, el crédito, se llama la tasa de interés. Así tiene que definirlo, ¿ya? Tasa de interés, sin tomar en cuenta el porcentaje que tenga, va a representar fundamentalmente, pues, el costo de oportunidad en que se ha usado el dinero, ¿no? Y por último viene el aval. El aval viene a ser la persona que garantiza el préstamo. A veces hay, digamos, algunas actividades crediticias en las cuales te piden un aval, ¿no? Yo le pido al banco 100 mil soles para levantar mi casa. Es un crédito fuerte. Me va a decir, ¿quién es su aval? Y, lógicamente, esa persona también tiene que ser, ¿no? Digamos, sujeto de confianza, ¿no? El aval es el que va a dar la garantía, ¿no? La garantía que puede ser una prenda, puede ser un mueble, lo que se llama pignoraticio, ¿no? Crédito pignoraticio, puede ser también un inmueble. Eso dependerá del tipo de aval que estemos presentando, ¿ya? Así que no olvide acá, deudor, acreedor, el que pide, el que entrega, el aspecto subjetivo, la confianza, lo que se entrega, cuánto tiempo va a estar el durante el crédito, cuál es el precio del crédito y finalmente el que lo garantiza, ¿ya? Siete elementos que tiene el crédito. Bueno, pero para, digamos, comprobar de manera mobiliaria, o sea, la parte real, como dice el Código Civil, tiene que haber instrumentos de crédito. Entonces, nadie, pues, va a firmar un papel cualquiera a la hora que recibe un préstamo, ¿no? Si yo me endeudo con una casa comercial, me van a hacer firmar algunos documentos. Entonces, es evidente que las garantías van a ser fundamentales para estos instrumentos, ¿verdad? Bueno, ¿cuáles son los instrumentos más utilizados? Bueno, está el cheque, es el más importante de todos, ¿no? Acuérdate que el cheque es, digamos, el dinero, porque en realidad es dinero bancario, que se utiliza por tener una cuenta corriente, ¿no? El cheque es, digamos, el dinero escritural o giral más importante que utilizan los bancos. Es más, tiene mejor facilidad de transporte que el circulante. Es más fácil llevar un cheque de un millón de soles en el bolsillo que llevar, pues, un maletín con un millón de soles, ¿verdad? Esa es la idea. Es más, si un delincuente me roba el millón, ya lo perdí, pero si me roba el cheque, lo puedo bloquear. Entonces, hay esa ventaja y a la vez desventaja, ¿no? Bueno, los instrumentos de crédito, aparte del cheque, también sería la letra comercial. Esto se firma cuando se trata, por ejemplo, de venta de artefactos, ¿no? O de venta de bienes pignoraticios. Y también está la letra única de cambio. Esta es una forma de documentación cuando se hacen préstamos a nivel financiero, ¿no? Y donde el deudor firma la letra comprometiéndose a pagar en una fecha determinada. Si no la cancela, entonces, el librador, que sería en este caso la persona que está dando el crédito, evidentemente, pues, va a hacerle un protesto, ¿no? O sea, le va a hacer una especie de prejuicio, me dejo entender, para luego ya actuar de manera procesal, ¿no es cierto? Esa es la idea de la letra. Luego viene el pagaré. El pagaré es un documento de crédito que ha sido emitido por el propio deudor, ¿no? Y que obviamente se compromete también a cancelar una deuda en determinados, digamos, periodos de amortización. Esto básicamente se usa a nivel de bancos, ¿ya? Esto se emplea a nivel de negocios comerciales y el de acá se emplea a través de negocios financieros, ¿no? La letra y el pagaré. Luego vienen los bonos. Los bonos son los títulos valores de renta fija, ¿no? Tú compras bonos ya sea privados o bonos soberanos cuando son del Estado, pero vas a obviamente recibir un precio que es la tasa de interés. El bono te genera intereses, ¿verdad? Después de su vencimiento. Luego están las acciones. Las acciones vienen a ser los títulos valores de renta variable, ¿no? Las acciones se utilizan principalmente para las operaciones de carácter de capital, ¿no? O sea, las operaciones que permiten constituir el capital social en una sociedad anónima. Luego están las cédulas hipotecarias. Las cédulas hipotecarias son documentos que se firman cuando hay un crédito inmobiliario, ¿no? O sea, por ejemplo, me prestan una fuerte cantidad y dejo de garantía mi departamento, dejo de garantía mi hacienda, mi chacra, mi terreno. Si no lo pago en el plazo que el banco me ha fijado, o hay una falta de arraigo, hay un riesgo para poderlo cobrar, evidentemente el banco me hace un embargo, ¿no? Ese documento se llama la cédula hipotecaria. Y también está el Warren, ¿no? Es un documento que se va a estudiar cuando se estudia a su vez el comercio internacional. Pero el Warren es un documento que principalmente sirve para garantizar que las mercaderías que uno está importando estén depositadas en la aduana, ¿no? Cuando, por ejemplo, tú traes, a ver, motocicletas de otro país, estás importando motocicletas y no las puedes pagar en ese momento, las puedes dejar guardadas en un depósito en la aduana. Y el depósito aduanero, obviamente, te va a cobrar una cantidad por haberlo custodiado. Ese documento que garantiza que esas mercaderías no serán retiradas de la aduana se conoce como el Warren, ¿ya? O sea que al final vamos a tener, pues, hasta seis o siete instrumentos fundamentales para realizar las operaciones crediticias. Vamos ahora a establecer la clasificación del crédito, llamado también el universo crediticio, ¿ya? Para clasificar el crédito, ahí en el esquema tenemos hasta cinco parámetros, ¿ya? Tres, digamos, contemporáneos y dos ya históricos, ¿no? Vamos a ver cómo se puede definir. A ver, según la duración. A ver, según la duración significa cuánto tiempo va a demorar el pago del préstamo, ¿no? El pago del crédito. Ahí se habla, por ejemplo, de crédito de corto plazo, crédito de mediano plazo y crédito de largo plazo. El de corto plazo es aquel que madura, o sea, se tiene que cancelar hasta el plazo máximo de un año, ¿ya? Si tú pagas un préstamo hasta el plazo máximo de un año, no me dejo entender, se llama corto plazo. O sea, si lo pagas en un periodo mayor de un año, pero que no pase de cinco años, se va a llamar mediano plazo. Ahora, cuando el préstamo ya, pues, tiene un tiempo prolongado de amortización, de pago, se va a llamar de largo plazo, ¿ya? Por ejemplo, si el banco me presta para pagar en 30 meses, ¿no? 30 meses sería dos años y algo más, dos años y medio. Va a ser un crédito de mediano plazo, ¿ya? Si el banco me presta dejando de garantía mi casa para pagar 20 años el préstamo, va a ser un crédito de recontra a largo plazo. Si me pagan o me dan un préstamo para pagarlo en 10 meses, 10 meses en menos de un año, se va a llamar un crédito de corto plazo. O sea, todo va a depender del tiempo de maduración, ¿no? Del tiempo en el cual el crédito se puede ir cancelando, ¿estamos? Luego viene por la calidad del deudor. O sea, ¿quién es el que recibe el préstamo, no? La calidad del deudor. Evidentemente, los deudores podemos ser personas de derecho público o personas de derecho privado. Evidentemente, la jurisprudencia, vamos a llamar así, del crédito, va a depender mucho de a quién está. Por ejemplo, el crédito público significa que el deudor es una dependencia del Estado. O sea, cualquier institución estatal que se endeude va a generar un crédito público. Por ejemplo, a nivel del Poder Ejecutivo estaría el MEF, o sea, el Ministerio de Economía y Finanzas. Si la Ministra de Economía o el Ministro de Economía viaja al exterior y negocia un préstamo, por ejemplo, con el Banco Mundial, el Fondo Monetario, la banca extranjera, los proveedores extranjeros, ese es un crédito público porque se le está prestando a una entidad del Estado. Si el alcalde de Lima endeuda a la municipalidad, ¿no es cierto?, para financiar de repente un proyecto de inversión, también va a ser un crédito público. O sea, ¿quiénes serían créditos públicos? Los ministerios, ¿no?, el Poder Legislativo, los gobiernos locales, el Poder Judicial, ¿no?, dependencias como la Defensoría del Pueblo, el Banco Central de Reserva, el Banco de la Nación, ¿no?, los organismos electorales, la Junta Nacional de Justicia. O sea, cualquier institución estatal, los gobiernos regionales que reciban un préstamo generan el crédito público, ¿está bien? En cambio, el crédito privado es diferente. ¿Por qué? Porque este crédito tiene que ver con que el deudor es cualquier ente particular, o sea, cualquier institución de carácter privado, donde el capital sea individualizado. Por ejemplo, el Grupo Ciencias, ¿no? El Grupo Ciencias es una, digamos, institución donde los inversionistas son personas particulares. De tal manera que ahí, si el Grupo Ciencias pide un préstamo al banco, se va a considerar un crédito privado. O sea, no es quien entrega el crédito, sino quien lo va a recibir. Por ejemplo, el Banco de la Nación le otorga un crédito al Grupo Ciencias. En este caso, el acreedor es el Estado, ¿no?, pero sin embargo, el deudor es privado. A eso nos estamos refiriendo, ¿no? Si el que recibe el préstamo es el Estado o alguna entidad particular, ¿ya? Ahora vamos al destino. A ver, según el destino, ¿cómo está, digamos, orientado el crédito? Este es un poco más amplio que los anteriores. Mira, o sea, ¿a dónde va el préstamo? ¿Para qué sirve el billete que te han dado? ¿Para qué sirve la mercancía que has comprado al crédito? Vamos a ver la diferencia, ¿ya? Está el crédito de consumo, está el crédito productivo y está el crédito de inversión. Hay diferencias, ¿ah? El crédito de consumo significa que las familias, o sea, los consumidores, lo van a orientar a satisfacer inmediatamente sus deseos y necesidades. Es decir, si yo me endeudo para cubrir mi canasta familiar, es un crédito de consumo. Un banco me presta para que yo pueda pagar, no sé, el examen de admisión de mi hijo. Ese es un crédito de consumo, ¿no? O de repente voy a Plaza Bea y compro abarrotes, compro comida con mi tarjeta, mi tarjeta Bea, ¿no? Mi tarjeta O. Eso también es un crédito de consumo. O me endeudo para viajar a ver a la selección cuando juegue en el extranjero, ¿no? O me endeudo para comprar un pasaje en ómnibus, o me endeudo para, no sé, pues, comprar alimentos. Cualquier tipo de endeudamiento que está orientado al consumo de las familias, se le llama crédito de consumo, ¿ya? Es un crédito indirectamente no productivo, ¿no? Porque no está orientado a crear riqueza, sino a utilizar la riqueza, ¿ya? Esa es la diferencia. En cambio, el crédito productivo es aquel en donde participan las empresas. Obviamente, la familia tiene una función diferente a las empresas. Las empresas se van a dedicar a la producción. Por lo tanto, si las empresas compran insumos, que lo tienen que hacer permanentemente porque los insumos serán producto, ese es un crédito productivo. Un ejemplo, a ver, una pollería se endeuda para comprar más pollos, ¿no? Para comprar más carbón, para comprar más papas porque no tiene capital en ese momento. Ese es un crédito productivo. O el carpintero se endeuda para comprar madera, ¿no? O el que vende helado se endeuda para, no sé, comprar leche, comprar frutas y hacer los helados. Entonces, esos créditos donde las empresas lo que compran son el capital de trabajo inmediato, que son los insumos, se conoce como crédito productivo, ¿ya? En cambio, el de acá es diferente, aunque está relacionado, pero se llama crédito de inversión. ¿Por qué se llama crédito de inversión? Porque este está destinado a incrementar la capacidad instalada. Ya te lo digo en manzanitas. Cuando digo que está destinado a incrementar la capacidad instalada, significa que se orienta a comprar bienes de capital, a comprar infraestructura, o sea, bienes de producción, pero duraderos, ¿no? Si yo compro madera para hacer muebles, es no duradero. Pero si compro una máquina, torno, para poder trabajar la madera, ese es un crédito de inversión. Si compro pollos para mi restaurante, es un crédito productivo. Pero si compro ollas, compro una nueva cocina, un nuevo horno para la pollería, va a ser un crédito de inversión. O sea, los créditos de inversión están orientados a comprar el capital fijo, ¿no? La capacidad instalada en un momento dado. Ahora viene según la garantía exigida. Acá lo que importa es qué garantía pide el acreedor a su deudor, ¿no? Para poderle dar el crédito, para poderle dar el préstamo, ¿no? Para venderle la mercancía fiado, ¿no? Mira, se habla de dos modalidades, ¿no? Está el crédito personal y también está el crédito real. Observa que el crédito real, a su vez, puede ser prendario o puede ser hipotecario. Vamos a ver cómo se garantiza un crédito, ¿ya? Ahora, el crédito personal significa que la garantía solo es la palabra. O sea, eso significa que este es un crédito de poca monta, ¿no? Es un crédito donde el objeto básicamente es algo con poco valor, ¿no? O que en todo caso puede tener valor, pero lo que más vale, entre comillas, es la confianza entre las personas. Son créditos que se dan entre personas muy allegadas, muy conocidas, ¿no? Yo le digo, por ejemplo, a mi viejo, oye, préstame 100 soles para pagar mi universidad. Eso sería un crédito de tipo personal porque se está haciendo de manera familiar, ¿no? O de repente a mi mejor amigo le digo, oye, préstame 20 soles para mi pasaje, para mi menú. Ese es un crédito de tipo personal. O sea, son créditos en los cuales no hay garantía de por medio. La única garantía es la palabra, ¿no? El floro, como decimos los peruanos. ¿Te das cuenta? O sea, son créditos que evidentemente a veces si se deja de cumplir va a haber un valor más importante que lo que se ha dejado de cumplir, que es la palabra y la confianza, ¿no? Si alguien me pide dinero, no me paga, pues si me vuelve a pedir, obviamente nunca más le voy a prestar porque se está perdiendo la confianza. Entonces el crédito personal ya pierde vigencia, ¿no? En cambio, cuando ya hay garantía de por medio, cuando ya se dejan cosas de, digamos, de garantía, se le llama el crédito real, ¿ya? Ahora, ese crédito real puede ser de dos clases. Puede ser prendario o puede ser hipotecario. ¿Cuál es la diferencia? El crédito prendario también se llama, esta palabrita es nueva, ¿ya? Se le llama pignoraticio. Pignorar una deuda significa dar un préstamo dejando de garantía un bien mobiliario, ¿ya? Por ejemplo, hay muchas casas, hay muchas, digamos, instituciones financieras que prestan con garantía en joyas, ¿no? O sea, tú vas y le dices, señor, necesito cinco mil soles, ya. O sea, déjeme de garantía a ver su collar de oro, ¿no? Ese reloj Rolex que usted tiene, ¿no? Déjeme de garantía esa pulsera. Entonces estás dejando algo que vas a pignorar porque si tú no pagas, obviamente ellos se quedan con la joya. Y la joya tiene que tener, pues, un valor superior al préstamo que estás pidiendo, ¿no? Son los famosos préstamos que se hacen en el barrio, ¿no? Los préstamos a veces que están dentro de la informalidad, ¿no? Tú dices, este, a ver, dame un préstamo de mil soles a una señora que presta en tu barrio y te va a pedir, pues, la bicicleta de garantía, ¿no? O sea, eso se llama pignorar, ¿ya? Pignoratizo significa que el crédito en donde el objeto de garantía es un bien mueble, ¿no? O sea, un bien de transferencia. Pero también hay un crédito que se llama hipotecario. ¿Por qué se llama hipotecario? Porque la garantía es un bien inmobiliario. O sea, acá ya no vas a dejar de garantía tu laptop, tu celular. Vas a dejar de garantía tu casa, ¿no? Si tú pierdes un celular por no pagar, te puedes comprar otro, ¿no? Es muy fácil, pero comprar una casa es más complejo, ¿no? Dejas de garantía tu departamento, dejas de garantía tu edificio, tu chacra, tu terreno, tu hacienda, tu fundo, ¿no? Evidentemente acá lo que manda es un bien que se puede madurar en un plazo muy largo, ¿no? Son bienes a largo plazo, ¿ya? Y luego está por la forma de pago. O sea, cómo cancelamos, ¿no? De qué manera el deudor puede, entre comillas, favorecerse o no a la hora de pagar. Mira, se habla de un crédito blando y también se habla de un crédito duro. Cuando esas palabras de repente suenan un poco avesadas, pero vamos a analizarlo, ¿ya? Un crédito blando en el lenguaje económico significa que el deudor, o sea, el que va a pagar, abona, amortiza, pero con un mayor periodo de gracia y menor tasa de interés. Ya lo traducimos. O sea, al deudor le dan más plazo para empezar a pagar la deuda. O sea, no le dan más plazo para pagar la deuda, sino para empezar a pagar. Por ejemplo, yo le pido un préstamo a una persona y me dice que me va a dar un mes de gracia. O sea, significa que a la hora que me dé el dinero, ¿no? Dentro de un mes recién voy a empezar a pagar. Tengo un mes para empezar a pagarle la deuda. En cambio, otra señora me va a dar ese mismo préstamo con cinco meses de gracia. Entonces, si yo evalúo, digo, más me conviene la señora, ¿no? Porque me está dando más plazo, ¿para qué? Para empezar a pagar la deuda. Eso se llama periodo de gracia. Mientras más amplio sea el periodo de gracia, evidentemente el deudor tiene más tiempo para empezar a pagar. Eso se llama un crédito blando, ¿no? Y encima de eso te bajan la tasa de interés. O sea, el interés es más flexible, es menos costoso para el cliente, ¿verdad? Es un crédito blando. En cambio, el crédito duro, se supone que castiga al deudor, significa que el deudor abona con un menor periodo de gracia. Por ejemplo, entre los dos, el que me dio un mes y el que me dio cinco meses, el primero sería un crédito duro, porque me está dando menos plazo para empezar a cancelar. Y encima me cobra mayor tasa de interés, ¿no? Evidentemente me cobra un mayor costo del dinero y encima me da menos plazo para empezar a pagar. Eso se llama un crédito duro. Por ejemplo, la ministra de Economía dijo hace unos días de que el Banco Mundial le ha dado un préstamo al gobierno peruano y le ha dado un préstamo de manera blanda. ¿Qué significa eso? Que el Banco Mundial nos está dando más plazo, más años para empezar a pagar que otros acreedores. Y encima nos está cobrando intereses más bajos. En cambio, ella dice que los bancos norteamericanos, por la crisis, están dando créditos duros. O sea, te dan menos plazo para empezar a pagar y encima te cobran una tasa de interés más alta, ¿ya? Bueno, y ahora sí vamos al Dixi Credit, o sea, a la terminología crediticia. Ya ahí tenemos siete términos que debemos conocer para entender la teoría financiera, ¿ya? Ahí está, mira, periodo de gracia, periodo de pago, moratoria, cartera pesada, con donación, reprogramación, refinanciación. Ya vamos a analizar cada uno de ellos. A ver, el periodo de gracia es el tiempo o plazo para empezar la amortización. Lo que les explicaba hace un instante. No es el plazo que me dan para pagar la deuda. Es el plazo que me dan para empezar a pagar la deuda. O sea, desde el día que me dieron el dinero o el producto hasta el día en el cual empiezo a pagar ese crédito, ese periodo se llama periodo de gracia, ¿ya? Si no hubiese periodo de gracia, no sería crédito, pues. Es como que alguien me dice, toma 100 soles, págame ahorita. Entonces, ¿cuál es la gracia? Pues, ¿sí o no? El periodo de gracia significa el plazo que esa persona me va a dar para pagarle sus 100 soles, ¿no? Más el interés respectivo. En cambio, el periodo de pago es el tiempo desde el inicio hasta el fin de amortizar. Hasta el final de la amortización. O sea, es el plazo que me dan para pagar la deuda. En cambio, el primero es el plazo que me dan para empezar a pagar la deuda. Un banco me dice, señor, acá está el préstamo. Le vamos a dar dos meses de gracia y diez meses de pago. ¿Qué significa? Que si el préstamo me lo dan en enero, empiezo a pagarlo en marzo. Y tengo hasta diciembre para terminar de pagarlo, ¿ya? Primero es el periodo de gracia y luego viene el periodo de pago. Ahora viene la moratoria. Moratoria viene de mora. Y mora viene de demora, ¿verdad? O sea, moratoria significa la prórroga, o sea, la ampliación o el plazo adicional que el acreedor otorga por una deuda vencida. O sea, si el deudor todavía no me ha cancelado el préstamo, yo voy a negociar con él y le voy a decir, ya, te voy a dar una moratoria. O sea, le voy a dar un tiempo adicional para que pueda honrar su deuda, ¿no? Para que la pueda terminar de pagar. Evidentemente, lo que va a hacer el acreedor es darle, pues, este, un costo adicional por ese tiempo, ¿no? Por la moratoria, pues, te va a aplicar una mora, ¿no? La mora significa el interés adicional por el tiempo, ¿no? O sea, una deuda vencida significa que ya se terminó el periodo de pago y todavía queda pendiente una cuota, dos cuotas o de cuotas, ¿ya? Esa es la idea. Ahora, ¿qué pasa con la famosa cartera pesada? Miren, estamos en una época en que la economía peruana ya está empezando a vivir algo que no teníamos desde hace 25 años, o sea, una recesión, ¿no? Entonces, la recesión hace que las empresas quiebren. Y si las empresas quiebran, no tienen plata para pagarle a los bancos, me dejo entender todo lo que nos han prestado. Ahora, imagínense que un banco me prestó 300 mil soles, ¿no? Para que yo pueda poner mi gimnasio. Mi gimnasio lo inauguré el 14 de marzo y la cuarentena empezó el 15. Aislamiento social obligatorio. O sea, que eso significa que mi gimnasio nunca funcionó, apenas lo inauguré y lo cerraron, ¿no? Pregunta, tres meses, cuatro meses, de repente un año sin funcionar, no tengo ingresos, pero el banco me va diciendo y los 300 mil y los intereses. Entonces, el que está preocupado no es el dueño del gimnasio, el que está preocupado es el banco. Porque sabe que el acreedor no va a poder, pues, cancelar. No porque el acreedor quiera cerrarlo, quiera evadir el pago, no, sino que no tiene capacidad. El deudor quiere pagar, pero no puede, pues, ¿por qué? ¿Cómo le va a pagar si en ese momento no tiene, pues, la, no? Digamos, ingresos, no tienen negocio. Es igual, restaurantes, microempresas, negocios pequeños, están endeudados con las entidades bancarias. Pero, evidentemente, los bancos saben que no les van a pagar porque no tienen ingresos. Van a tener que hacerle un juicio, ¿no? El banco, al final, se va a quedar con las máquinas del gimnasio, las ollas del restaurante, pero no va a tener liquidez. Entonces, eso significa lo que nosotros llamamos la cartera pesada. Cartera pesada significa que el acreedor implica, considera, que es imposible el cobro de una deuda que le tienen, pues, ¿no? Eso significa que su cartera, o sea, sus documentos por cobrar, ya nunca más lo va a poder cobrar. Y va a tener que recurrir a los tribunales, a todo el problema, pues, que implica el crédito, ¿no? Por eso que a veces se habla mucho también de esta palabra, la condonación, ¿ya? La condonación es el perdón o la amnistía, o sea, el olvido, ¿no? Que aplica parcial o totalmente. Bueno, se supone que condonar es un término que lo tiene que aplicar el acreedor. El deudor no va a condonar, pues. Yo le debo al banco, no le voy a decir, los 300 mil que te debo, te condono. Eso no se llama condonar. Pues el que tiene que condonar es el que ha prestado. Y el que presta, condona de acuerdo a la situación financiera, la situación de solvencia, ¿no? La situación de liquidez que tenga su cliente, ¿no? Entonces, a veces hay acreedores que dicen, ya, esto es una cartera pesada, ya, prácticamente, ¿me debe cuánto? 600 soles, mi caso otro me debe en 600 mil. Ya el de 600, condónalo ya, para no estar gastando más en documentos, en mandarle juicio, ¿no? Más nos va a costar el juicio de lo que nos debe, ¿no? Eso se llama condonar. Condonar, por ejemplo, es un término que se aplica en deuda externa bastante, ¿no? Hace unos años, el gobierno belga, ¿no? Europa, nos condonó el 20% de la deuda. O sea, imagínate eso, para un país como el Perú es un alivio, porque en lugar de pagar 100, ahora solamente paga 80, ¿no? Eso se llama condonar. Ahora, dentro de la financiación y la, digamos, la amortización de un préstamo, hay dos términos que aparecen, reprogramación y refinanciación. ¿Cuál es la diferencia? Reprogramación significa que se debe considerar ampliar los plazos de amortización. Por ejemplo, yo tengo que pagar una deuda hasta diciembre. Y estamos, por ejemplo, julio. O sea, faltan todavía medio año para pagar la deuda. Y yo sé que no voy a tener la capacidad, por la crisis, ¿no? De pagarle la deuda al banco, al acreedor. Yo le digo al acreedor, mira, siéntate, por favor, vamos a dialogar, hagamos la paz. Además, en diciembre la deuda no te la voy a poder pagar completamente, ¿no? Te va a pagar solo el 30% de lo que te debo. No tengo negocio, mi pollería está cerrada, mi lavandería no funciona, mi gimnasio está hongueándose, así que, ¿cómo hacemos? Entonces, el acreedor dice, ¿verdad, no? No hay problema. Te voy a dar ocho meses más de plazo. Como el próximo año, el 2021, ya la cosa va a mejorar, la economía va a empezar a recuperarse, Entonces, ahí sí tú vas a recuperarte también y me empiezas a pagar. Eso significa reprogramar. Reprogramar implica que tú no le pides más plata, no vas a pedir más plata si le debes. Pues no, si lo que tienes que hacer tú es simplemente pactar nuevos plazos para amortizar un préstamo, ¿ya? Y luego viene la refinanciación. Esta sí es más importante, porque ahí se debe considerar nuevos créditos en el periodo de pago. Yo soy un buen pagador, soy un buen deudor. El acreedor sabe que yo nunca le he fallado. Y justo a la mitad del periodo de pago le digo, amigo, ¿sabes qué? Voy a emprender otro negocio, necesito que me hagas un préstamo ahorita. Pero, señor, usted me debe. Está bien, pero mira mi historial, nunca te he dejado de pagar. Ya no hay problema. ¿Cuánto necesitas tal cantidad? O sea, estoy hablando de que me estoy siguiendo deudando, me estoy pidiendo un nuevo préstamo porque justamente estoy, digamos, en la posibilidad de ampliar mi capacidad productiva, ¿no? Eso se llama refinanciar. O en todo caso, también refinanciar significa ponerse de acuerdo con la tasa de interés. Yo le digo, mira, me estás cobrando un interés muy alto, ¿no? A la próxima ya no te voy a pedir préstamo a ti, sino a otra entidad. Entonces, ahí el acreedor, por la competencia, empieza a razonar y dice, no, te voy a bajar un punto, dos puntos. Eso ya se llama refinanciar. O sea, la refinanciación atañe tanto al nuevo endeudamiento o en su defecto a mejorar las condiciones de pago.